Viejo soy, soy del viejazo, como olvidar tiempos pasados Yo recuerdo esos lugares de diversión que hemos pasado Vareloso, el San Marino, el Pepone, el Pío Pío, el Bigua El Deportivo, Club Alemán, el Caracol La Palmeada con el Vertua Lido Bar, Cine Victoria, Varel Rubio, Cine Gran Res Momentos felices que quedaron en el recuerdo y en mi mente Música que yo escuchaba Venían de esos lugares El sonido que ellos tenían Para nosotros, inolvidables Jekín Daniel, con Valencia Carlos Baez, Nino Pereira Quique Crona, con Albus Pino Los Hobbies, con los Afermans Los Jokers, con Zamba Show Caribe 3, Carlos Viveros, los Blue Caps, Rolando Persi Inolvidables, Lobo y Lobito Distintos, distintos caminos que tomaron Pero siempre estarán en mi recuerdo Todo aquello lo tengo en mi memoria Tan feliz Tan feliz Que me siento emocionado Tan feliz Tan feliz Tan feliz Tan feliz Que me siento emocionado �� LIFE 근데 Gracias por ver el video.